Ardiente vibor, vuelve a despertar Tu vino a rotar su sueño Dices que soy la bruja de tu mal Cuando empiezo a sentir que me debo alejar Caminar, caminar Dar vueltas y vueltas Todos los ojos se parecen Y yo no busco un lugar para morir Si me ves así Jurando mis heridas de azul Casi como un tren Tantía muerta Que se ha quedado mal Y da mi vuelta solo trae mi amor Mírame allá Que tensas la luz Que suaves caer Que facilitar Si me ves así Jurando mis heridas de azul Casi como un tren En mi vuelta Casi como un tren Si me ves así Si me ves así Curando mis heridas de azul Casi como un tren En mi vuelta Casi como un tren Si me ves así Musica Dica Con miserinas de azul